Herederos de Dios, herederos de Dios, las herencias son muy comunes en nuestra vida, ya que hemos heredado un rato físico de nuestros padres, muchos de nosotros, sus temperamentos, inclusive enfermedades y hasta defectos, hemos heredado de nuestros padres. Entonces, eso indica que no todas las herencias son satisfactorias, no todas las herencias son buenas. Toda persona anhela recibir una buena herencia. ¿Cuánto están de acuerdo conmigo? Nadie quiere recibir una mala herencia. De pronto que no se lo dejé en herencia. Pero yo tengo que hacerle múltiples reparaciones y al final me sale más cara la salsa que el pescado, como yo dije. Esa herencia entonces yo creo que a nadie le gusta. Nadie le gusta heredar una enfermedad o un defecto. Queremos heredar buenas cosas.